No hay, no hay sueños sin despertares, amores sin un te quiero, no hay deseo sin un tos amor encontrados, sin beso en los labios, no hay amores lejanos, corazones abandonados, olvidos después de haberlos disfrutado, no hay amores secos, ni tampoco secretos, no hay ilusiones perdidas, solo hay necesidad de amar, sincera escondida, siempre encontrándonos los sueños, navegando en un deseo sin cadenas, un corazón sangrado, no es un amor deseado, no hay gemido, sin sentidos, no hay te quiero sin motivos, hay sueños perdidos, hay mares con olas, parejas que se aman, son las que hay, y esos barcos que surjan mares, corazones que rompen barreras, mujeres que esperan el regreso, hombres solos, corazones en venta, pero no amores, son con venta, no hay sueños sin despertares, ni amores a medias, no hay ilusiones sin penas, ni veleros sin velas, ni razones que dañar, corazones con sueño que se convierten en amores, poema del poeta Aurelio Santiago Pedrosa, en la voz de Maica Romero.